Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, 1 de agosto del año 2014 y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavida, señora Franca Rey Caminos, se encuentra licencia, señorita Carmen Milagro Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nanos, se encuentra licencia, y señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario vamos con instalada la sesión y todos los miembros del Consejo han recibido el acta del 24 de julio que tienen en su poder. No sé si hay alguna observación al respecto. Si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que se encuentren con la finalidad positiva de aprobar este acta que se sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación, la misma que voy a dar lectura. Es un oficio remitido por el presidente de la Asociación Nacional Promarina del Perú. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted, señor alcalde, para saludarlo cordialmente y poner en su conocimiento que en el documento del Acuerdo de Consejo 107 de fecha 5 de noviembre del 2012 aprobaron donarnos, como lo especifica en su artículo primero, una escultura del héroe Miguel Grau Seminario. Al respecto, comunica usted que el día domingo 13 del presente en ceremonia cívico patriótica efectuada en el patio de honor del Colegio Manuel Pardo en la ciudad de Chiclayo, bajo la dirección del reverendo padre Ricardo Cruz Guamán de la Orden San Vicente Paúl, fue develado en ceremonia solemne con la participación de autoridades de la localidad, padre de familia y el plantel en su totalidad. Considero que esta hermosa ceremonia cívico patriótica y en la que participaron una o dos mil personas, revistió un marco especial y además la importante contribución a crear una mayor conciencia marítima de los asistentes. Al despedirme le reitero nuestro agradecimiento a usted, señor alcalde, por su importante contribución en acrecentar el respeto y reconocimiento a nuestros héroes, especialmente en el recuerdo y gratitud a nuestro gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Válgame la oportunidad, señor alcalde, para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y diferente estima personal. Atentamente, capitán de Navío, Jorge Herrero Lá, presidente de la Asociación Nacional Promarina del Perú. Es todo, señor alcalde. Bien, no hay más temas en despacho entonces. Procederemos a pasar a la siguiente estación, que es la sección informes. ¿Algún informe en mesa? Ofrezco el uso de la palabra a los miembros del consejo, si hay algún informe. Si no hay informes, iremos entonces a lo que es presentación de alguna solicitud. ¿Un pedido? No hay pedidos. No habiendo pedidos, pasaremos entonces a la orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 347, que apruebe el reglamento de organización y funciones, y la ordenanza 376, que apruebe el régimen de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de Miraflores. ¿Al debate? Si no hay debate, dado que esto viene también con un dictamen favorable, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén por aprobar este proyecto, si la han expresado en la señal de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia sin goce de haber solicitada por la regidora Rocío Patricia Andrade Boteri durante el periodo comprendido entre el 4 de septiembre al 6 de octubre del 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto. Señora Cepesal, en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia sin goce de haber solicitada por el regidor Luis Alfonso Molina Arlés durante el periodo comprendido entre el 4 de septiembre al 6 de octubre del 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Habiendo debate y siendo de la misma naturaleza que la anterior solicitud, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia, si no se pensaba en la señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a proponer al consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Por favor, si no se pensaba en señal de conformidad, si es que esto es viable. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.